Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer, soy Malik240586 Una semana más, un video más y como aprecias en el título de aquí abajo te traigo la reseña de Rosa Cándida de Audur Abba Olav Dottir de la editorial Alfaguara Pasta blanda con solapas, 271 páginas, una letra realmente grande, los inicios de capítulo son con el nombre del número 77 episodios Esta novela realmente me sorprendió, tengo que decir que yo no me esperaba nada de la escritora, no me esperaba nada del libro Y realmente me empezó a llenar de sutilezas narrativas muy extraordinarias Me empezó a dar poco a poco cucharadas de emociones, me empezó a querer, me empezó a adenterar, me empezó a emocionar Es como un cachorrito que poco a poco va creciendo y te va encantando, te va maravillando como van pasando los días Y realmente estos pequeños sucesos que se desarrollan en esta novela juvenil adulto Realmente hacen química con el lector Este libro, debo decirlo, hizo que las horas pasaran y que yo no me diera cuenta Estaba yo tan metido en la trama del personaje principal que dije Dios mío, esta novela no tiene una gran trama, una gran historia, es muy sencilla, es muy sutil, es muy plana Pero está haciendo que ame al protagonista, está haciendo que logre que me maraville en las escenas Está provocando en mí un abismo de pasiones Está logrando que yo, persona lectora, disfrute algo tan, tan fuerte, intenso Y que reúne consejos y que reúne lo cruel de la vida Es una historia que se los juro, los va a contagiar de un vacío interno Los va a contagiar de amor, los va a contagiar de tristeza Y los va a contagiar indiscutiblemente de un abandono de la realidad Para meterte en la de estos personajes Es una historia que yo recomiendo bastante Que te va a ayudar a despejar tu mente de una escritura pesada De un libro muy, muy complejo en su argumento Es una historia que realmente vas a adorar Y que cualquier amigo te podría recomendar El personaje protagónico aquí es Arlo Yur, o como su padre le llama Lobi Que tiene un hermano autista Resulta ser que por situaciones de lujuria y desenfrendo Tiene una hija con su mejor amiga Ana Que quiere estudiar genética, quiere ser una gran genetista Él y ella deciden no casarse Ellos deciden tener una unión libre, ser amigos que tuvieron una hija Entonces se separan Resulta ser que Lobi, este chico de 21 años Tiene un gran sueño Que es ser el mejor jardinero Él no quiere estudiar la universidad Él quiere ser un gran jardinero Y pues, oh sorpresa Le pasa algo a su madre, no te voy a decir qué Que hace que toda su vida cambie Que toda la vida de su padre cambie Y quiere refugiarse en un monasterio En donde da vuelta el aire En un lugar completamente inhóspito Ya que quiere reconstruir toda la jardinería de ese monasterio Él va, pasa, nos cuenta sus viajes Nos cuenta sus desaveniencias Todo lo que le pasa en la carretera Todo como convive con estos monjes Cuando de repente recibe una llamada De su amiga Ana De la madre de su hija Como él la menciona Que necesita hacer su tesis Necesita tiempo Y quiere que cuide a su hija Ella va hasta ese lugar lejano Le deja a la niña Y por cuestiones de la vida Ella decide quedarse con él Y entablar una familia Mientras termina la tesis Y ahí viene el choque Cambia de una mentalidad infantil Inmadura este Lobi A una mentalidad paterna Que es el amor de un padre Que es realmente el amor de pareja Sin ser pareja Que es compartir un ser viviente Con otra persona que tú nunca consideraste amor Es una historia en donde solamente hay dos escenarios Una jardín con rosas Y una chica con su hija viviendo en un mismo departamento Aprende a cocinar Aprende a hablar Aprende a cuidar de un bebé A cambiar pañales A ver películas Y se los juro Es una novela tan cautivadora Tan desgarradora en ocasiones Que dices wow Y como dice este libro Como dice Audor Abba Olazdotir En qué circunstancias Pasamos de un amor de amistad A un amor de pareja En qué momento dejamos el amor de pareja A un amor paternal Y en qué circunstancias Pensamos en la muerte Y cómo esta va a dañar a los familiares Que más queremos Y más apreciamos Es una historia con unas frases Que te llegan directo al esternón Directo al corazón Directo a la mente Y estos dos protagonistas De Ana y Lobi Realmente en ocasiones te van a desesperar Vas a querer meterte al libro Y darles un par de cachetadas Que reaccionen Si realmente se quieren Realmente se llama Pues ya quédense juntos Es algo Que realmente me desboronó En mil pedazos Le puse cuatro estrellas En Goodreads Porque el final No me gustó Realmente yo esperaba Otro final Fue un final muy triste Fue un final realmente inesperado Fue un final fantástico Emotivo Y fue un final que Para muchos Puede ser alegre Para otros puede ser triste Para mí me dejó Un vacío interno Realmente gigantesco Realmente gigantesco Créanme que yo nunca He pensado Que de ser padre Pero por culpa de esa novela Me entró el instinto paternal Es una historia Tan pequeña Tan tierna Que realmente Que realmente te da Mucho que pensar Espero Consigan este libro Espero Puedan Admirar Su belleza interna Y disfruten La muerte El jardín Y las rosas ¿Qué es más fuerte? ¿Una rosa que vuela? ¿O una rosa con espinas? ¿Qué es más hermoso? ¿Una rosa que luce en un florero? ¿O una rosa que está en un rosal Cubierto de espinas? ¿Qué es la vida? ¿Algo hermoso? ¿O algo doloroso? ¿A poco o no? Se despide de ustedes Juan Carlos El administrador De Para Que Leer Recordándoles Que mis redes sociales Están aquí abajo Para Que Leer Rosa Cándida De Audur Abba Olazdotir Para llenarte De un festín de emociones Para llenarte De un sinfín de reflexiones Y para entender Todo lo cruel Que puede ser la vida Dentro De los 21 años De edad Adiós Adiós Adiós